Aquí tenemos una Single White El año aproximado es 1970 Sus medidas son de 14 x 65 13 cámaras, un baño Y está cubierta el exterior de metal Vamos a pasar al interior para checar las condiciones en las que se encuentra Es una Single White Lista para moverse Y aquí vamos a entrar por el área de Salida de emergencia Y este es el área principal Aquí vemos la sala Contiene panel de Tipo madera Piso linoleo Abanico de techo, ventanas sencillas de pulgada Lo que viene siendo sala Comedor y cocina Gabinetes en madera, fornica del lado superior Una tarja de lavamanos Preparación para estufa eléctrica Vamos a pasar a la primera recámara Aquí vemos que Es la primera que está aquí hacia el lado derecho Aquí vemos que cuenta con una carpeta en color café Paredes predominantes con figuras de rosas en color amarillo Ventanas sencillas de pulgada Una ventana de ese lado, otra del otro lado Aquí vemos que falta trabajo en el techo Lo que viene siendo el área del baño Aquí tiene piso linoleo cuadriculado Su lavamanos sencillo, su toilet, su taza de baño Y ese es el shower Aquí vemos que el shower está en el área inferior del piso Y vamos a pasar a lo que vienen siendo las otras recámaras Aquí por el área de la sala comedor y cocina Aquí vemos que Esta la puerta por donde entramos La de emergencia Y aquí vemos que esta es una recámara Aquí poco se aprecia No podemos entrar porque no se aprecia mucho Tiene su closet Paredes laminadas tipo madera Una ventana ahí Esta es la unidad de aire acondicionado Ventinas en el área inferior Piso linoleo Este es el pasillo que nos conduce la otra recámara Contiene carpeta en color café claro Ventanas sencillas de pulgada Mini closet Y pues esto sería todo Esta fue una single white Aproximadamente el año de 1970 Medidas de 14 x 65 Tras de cámara es un baño Espero les haya gustado